Obviamente que esto es prepararse, obviamente que trabaja, pero tenemos que en vez de ir a quien es más fuerte, dejarlo que sea fuerte, pero estudia, plantea tu estrategia en forma de que el otro entienda que vos querés comprender y querés resolver el problema, no resolverlo a él, hacerle daño, esto y lo otro. Porque eso es, hablaba con un abogado de acá, que hemos trabajado muchísimo, y muchas veces me decía, el problema es cómo escalan las cosas, cuando hay amenazas, o no, las cosas. El método de Harvard nace con Roger Fisher, profesor, que Roger Fisher se murió, yo lo tuve a él, trabajé con él, espectacular, un hombre, fui al cine con él y la señora, era una eminencia. Y él lo busca a Willen Ury, que es antropólogo, entonces es un abogado, lo tengo en uno de los primeros libros de él, él me lo dio. Y bueno, él se da cuenta que los siete elementos más importantes, la geografía de la negociación, es justamente descubrir cuál es la comunicación, cuáles son las opciones, cuáles son las alternativas. Algo que vale muchísimo es el VATNA, Best Alternative to a Negociary Agreement. En mi libro yo lo explico, en YouTube lo pueden ver, siempre, 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 una de las cosas más importantes, descubramos y analicemos nuestro VATNA, analicemos qué alternativa tenemos. Entonces, ese es el origen y sigue trabajando muy bien, siguen investigando y un montón de gente y está el método de Harvard, la Universidad de Derecho, está la Universidad de Business, la parte de Business, está todo. Está la Universidad de Wharton también está muy fuerte, Yale está muy fuerte y bueno, se va aprendiendo porque hay una tecnología muy sofisticada detrás de todo lo que es relaciones humanas entre personas, por eso es importante. Yo no soy un experto en la programación neurolingüística porque yo creo más que tratar de cambiar o tratar de como, no sé, yo no quiero decir engañar, pero yo creo que es mucho más productivo para el juez, para la contraparte y para vos, que trabajes en entender a la contraparte y que tan simple como ese es que el problema que ambos tenemos es lo que vamos a solucionar. Entonces, ambos entendemos y contar una historia es lo que hoy en día nos da resultados porque venimos del antepasado. Por eso yo siempre recomiendo, hay muchos factores que son todos similares, es todo como lo mismo, pero más que todo tenemos que comprender al otro, tenemos que olvidarnos de que el otro me tiene que comprender a mí y que yo voy a hacer pequeños trucos para que él me comprenda a mí, que es un poco el pasado, un poco el PNL, tenemos que darnos cuenta que hoy en día la gran ventaja está en que yo puedo dominar y mantener liderazgo en la negociación si lo escucho al otro. Me doy cuenta cuando el otro sabe que yo conozco el dolor de él, uno se da cuenta que uno llega al dolor, llega al dolor, y por eso muchas de las cosas que hoy aprendemos es como no solo lo que dice, sino por qué lo dice y cómo lo dice, el deporte corporal, el toro de vos, hoy en día si querés ser un buen negociador, ya no es tan simple, no, él dijo esto, no es matemático, porque vos y yo sabemos perfectamente que hay muchos políticos que son extremadamente mentirosos y eso los hace a ellos, pero por qué, como yo explicaba, tienen falta de empatía, tienen una objeción por el dominio y el control tan fea, tan sucia, que no se dan cuenta. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Yo voy a captar el problema de la otra parte haciendo preguntas y yo me doy cuenta que empáticamente estoy tratando de descubrir, ayudarlo, pero honestamente no, descubrir, hay muchas formas, en mi libro hay más de 110 preguntas que uno las hace porque es la situación, es el problema lo que yo estoy buscando, ¿para qué? Para empezar a describir esa parte y eso es lo que te va a dar fuerza, eso es lo que te va a dar decir, bueno, Baron, este es el dolor. Cuando uno tiene un dolor, uno pone una propuesta y hay veces si el dolor no lo tenés bien identificado, ese problema no lo tenés bien identificado, pone una propuesta que vos creas que no va a andar y vos decís, pero ¿por qué no? Y porque queremos que nos digan que no. Decirle, ¿por qué decís que no? ¿Por qué eso no te gusta? Eso me lo vas a contestar, pero si yo te digo, decime qué es lo que te gusta, vos decís, oh no, no, para, para. Si yo le digo qué es lo que me gusta, ¿va a subir el precio o no? ¿Qué es lo que hacemos siempre? Siempre tenemos miedo de decir, no, no, a mí me gusta, no, no, yo quiero un Mercedes Benz blanco. No, porque, porque eso no, tenemos ese Mercedes Benz, pero no, ese blanco, porque si no, lo que pasa es que ese está pedido, tendría que, ese están pidiendo precio lista, ¿entendés? ¿Qué pasa eso? Tenemos que, bueno, pero descubrí eso, descubrí, seguí el proceso, seguí tu proceso, investigalo, y durante ese proceso, la unión de la necesidad y el problema, vos te vas a dar cuenta, el tono de voz, la parte corporal, las referencias que hace, nosotros preguntamos el mismo tema desde distintos ángulos para ver eso, para captar ese, y ahí es cuando uno empieza a mover, ¿no? Vamos a mover la línea, seguir el proceso, ir a pedir, ir a resultados, etc. Bueno, excelente, excelente pregunta. Una de las mejores formas de esto, en la práctica, es hablarlo abiertamente. Es, antes de la negociación, es decir, ¿te molesta que hablemos de conceptos, de cómo vamos a llevar adelante la negociación? Es, es como, en mi libro, en muchos de mis videos, yo hablo, ponernos de acuerdo en el proceso antes de negociar. Entonces, en el proceso, uno dice, ¿por qué no tratamos de incrementar, de hacer más grande el pie? ¿Por qué no tratamos de hacer esto? Porque uno tratamos, en el masterclass que di la semana pasada, ¿no? Este, estaba este libro, Split the Different, este, que es de, de Barry, este, profesor de la Universidad de Yale, de Yale, 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 este, donde una de las cosas, él habla, poner las reglas claras, esas reglas claras, justamente, para tratar de lograr ese ganar-ganar. No hay forma de lograr el ganar-ganar si uno no pone las reglas claras. Y otra cosa, y tampoco, yo, yo, a nosotros, por lo menos, todos nuestros clientes, cuando vienen acá, cuando nosotros estamos, es porque mucha gente cree que el otro va a pensar que el ganar-ganar es lo que todos tenemos que hacer. Eso no es una mentira. Nadie va a pensar eso. Eso, vos te lo tenés que merecer. Si, yo, ¿por qué te voy a dar más? Si vos ni siquiera me lo pediste, ni siquiera entendés lo que estamos hablando, ni siquiera esto, vos estabas jugando el gol, bajaste, dijiste, bueno, a ver, qué sé yo. Entonces, al otro ni siquiera le interesa. Pero cuando uno está preparado, cuando uno entiende, cuando hace buenas preguntas, cuando tiene esto, entonces, ahí sí. Y cuando uno tiene futuro, entonces, no, pará, me conviene a mí por el futuro. Ahí es donde ganamos. Pero lo mejor es, negocia primero el proceso. Cómo va a ser el proceso de ustedes. Y ahí, durante ese proceso, uno lo aclara y eso ayuda muchísimo. Pero siempre, 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 lidera. El otro es el héroe, vos sos el guía. ¡Felicinfo! 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 Gracias.